Independiente Seba, hoy te contaba en horas del mediodía, en 90 minutos, que el propio Holland reabrió la puerta de Chumacero para que venga, Aldo, que vos me habías preguntado ayer, el mediocampista boliviano. Declaró en las últimas horas el futbolista Sebastián que si Independiente lo espera hasta el partido de revancha con Lanús, él está dispuesto a venir y obviamente el Destroyer le abre las puertas para que se realice la transferencia porque necesita del dinero. El tema es si Independiente espera hasta el 8 de agosto, falta mucho, casi un mes, faltan 20 y pico de días, así que habrá que ver, la decisión va a pasar por Holland.